Ahí le voy. Trac, trac, trac... ¿Ah, ya hace frío ya o no? Acá más o menos, está meo... Meo raro el clima acá, por acá en Perú. ¿Vos sos de Perú? Sí. Yo te hacía que eras de México. No. Yo por eso estaba hablando de México hace un rato. Te hacía de México. No, eh... De Perú, eh... Ahí, ya creen. Sí, sí. Ya lo vi. ¿De qué suena? ¿De qué suena de Perú? Mismo Lima. Ah, mismo Lima. Nunca fui a Perú, unas ganas de ir a Perú. Dale, acá tienes... Para pasearte, ver... Lo que quieras. Tenemos costas, cierre y selva. Cuando tenga mi chica, cuando tenga mi chica, voy para allá. Después ya está. Cuando tenga mi chica, voy para allá. Sin dudarlo. Sal. Claro, acá tienes... Para distraerte un montón. Tenemos... Comida. Lo principal, la comida. La comida peruana es... De las mejorcitas. Todo el mundo habla... Maravillas de la comida... Eh... Peruana. Y iba a decir mexicana de vuelta. Por dios. Encima tenés un acento mexicano, ¿no? Tenés un acento peruano. No. Que sí. Que raro. Yo te digo porque... Hablo seguido con mexicanos. Qué raro. Tenés un acento... No. No peruano. No peruano. No peruano. Más mexicano. Sí. Tira más a mexicano que a... Que a peruano. O sea... No mexicano, neto, que dicen... Güey, que chale, que toda esa historia. No, no, no. No, no. Pero... No se te... No se te nota peruano. Sí, por ejemplo... De un... Puede que suene mal lo que diga. Pero sí de un mexicano... Bien hablado, por ejemplo. Yo he hablado con peruanos. Antes hablaba con... Bueno... Dos peruanos hablé antes. Eh... Y tenían un acento raro también. Tal vez debe ser la zona. También. Porque... También tenemos este... Entre no... Entre... Nosotros. Entre nosotros también tenemos nuestro... Pues por aqui... Te... Vuelen con... Vuelen con... Vuelen con... Vuelen con... La cabra. Vuelen... No... ¡Gracias por ver! 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 Dang, ding, 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 ding. Wip, wip, wip. Oh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Es un montón! ¡Ey! 287 segundos ¡Es un montón! ¡Es un montón! ¡500 segundos tiene que llegar! ¡Mínimo! ¡Es un montón!